¡Hey, hombre! ¡Pues bajé! ¡Y que viva el ballenazo, carajo! ¡Hey! ¡Depo viejo! Ya llegué enero y esternando el año Los trozos alegres esperanzas sueñan Y tumbaré mis sentimientos con las cavañuelas Y dibujé mi corazón como cuartada tierra Que haya tierra mojada Que venga mi adorada Porque si allá no viene me declaro en huelga Tanto que la quise que huya No te apure, no volví a estar morado Pero es tanto el amor que no aguanté el dolor Y tuve que llorar Y la voy a esperar ¡Ay, la voy a esperar! Y estas son las caballuelas De un hombre enamorado Que sueña, que se le olvida en su tela Que vuela, que esté por finca su año Que sueña, que se le olvida en su tela Que anhela, que esté por finca su año Cavañuelas de amor Adiós dolor y que llueva Cavañuelas de amor Adiós dolor y que llueva ¡Ay, la voy a esperar! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!